ya mira lo que pasa con rostar games es que no no está no están sacando nada nuevo aquí me refiero nada nuevo no sabe nada nuevo desde red de prediction 2 que creo que salió en 2017 ya red de red de john 2 y muchos dirán si estás sacando cosas nuevas a ver cabrón si me estás hablando de la trilogía edición de grande falta de que te viene gta 3 gta xander en esta visita remasterizado no es no no es nada nuevo solamente lo remasterizan se armó la podemos ahorita porque ahorita rostar anunció algo nuevo que anunció que va a sacar una versión remasterizada para precisión 5 red de red deción 1 un juego que ha salido hace más de 10 años ok y tenemos ahorita tenemos gta 5 de gta 5 ya tiene 10 años desde que salió y no ha salido ningún que esté que está nuevo no se sabe con eso van a sacar no se sabe cuándo van a sacar gta 6 por qué porque mira con gta 5 nos metieron mira ya salió a precisión 3 en el mismo año cuando salió precisión 4 ya sacaron una nueva versión prestigio 4 que fue una cagada de rockstar sacar gta 5 versión versión prestigio 3 para prestigio 3 sabiendo que se venía de prestigio 4 y nos sacó primero de la versión prestigio 4 y que sea más pesado en la versión prestigio 3 ahí fue una cagada no por eso que no son gráficos los gráficos de gta 5 son buenos pero no son tan tan como si guau como red de revelation no que todo el mundo sabe cómo son los gráficos red de revelation luego tenemos y luego cuando nosotros estamos diciendo ya para playstation 5 para sacar gta 6 que pasó anunciaron de playstation 5 y anunciaron una nueva versión de gta 5 que cuesta 20 dólares nos están cobrando 20 lo que ya tenemos el juego que llevamos años de años con el mismo juego en playstation 4 nos están metiendo el dedo por el codo para que les paguemos 20 puntos dólares para que juguemos su versión de prestigio 5 para eso que mejor nos manden la actualización del juego y ya está así que cambie del 4 al 5 y ya está ahorita rockstar está en duda totalmente está en duda porque el gta 6 ya se desfiltró ya ya se desfiltró obviamente el juego está incompleto no es un hacker desfiltró el juego ya pasó un año un año desde que filtraron el juego yo creo que ya un año desde que lo que se vio lo que que deberían sacar un avance o algo yo creo que ellos porque yo he visto no por ejemplo de las tapas parte 2 el primer avance fue sacado en 2016 y lo sacaron en 2020 a la mierda o sea a mí no me importaría que saquen un avance ahorita y el juego salgan dos son tres años pero por lo menos yo ya sé que existe gta 6 y va a salir en cada año ok no me vayas a sacar el avance en cinco años para que salga en diez años exacto ya para eso la gente un poco más y utiliza photoshop entre otras y se crean su propio gta 6 así de fácil con lo voy a ragnarok con lo voy a ragnarok fue anunciado en 2020 en el evento cuando mostraron por primera vez la playstation 5 y el juego salió en 2022 exacto dos años y eso que dejó de word no está completo de hecho y me ha terminado y todo lo sacaron luego tenemos empresas que son mediocres porque a ver no es que sea medio que lo pasa que son medio imbéciles quién sabe del caso de cyberpunk 2077 lo que pasó con cyberpunk 2077 es que se tiraron como siete años desarrollando ese juego siete putos años ya voy a poner un vídeo de alguien que yo vi cuando salió cero por 2077 y vamos a cagar de risa este es un tipo que lo tengo de amigos en el play y hace muy buenos vídeos no si lo tengo amigos de play hacen muy buenos vídeos cyberpunk 2077 también los invito a que se suscriban a su canal que está cerca de los 26.000 se cabrón ya un poco más y está otro ya no es que te dura una hora no tiene que ser en transmisión aquí está el vídeo el escándalo que tiene 25.3 mil seguidores suscríbanse en el mano suscríbanse compartir pantalla compartir pantalla es que tienes que ver este vídeo no a ver si me sorprende es que para que veas la puta mierda que sacó este proyecto de proyecto creador de cyberpunk 2077 que yo creo que al día de hoy yo creo que está arreglado pero no del todo cyberpunk salió en dos mil veintiuno creo de qué año es el vídeo salió en el mismo año que salió spiderman creo a ver este vídeo es de hace dos años dos mil veintiuno creo que sí dos mil veintiuno no sé por qué estamos en 2023 o sea ya está no no peor dos mil veinte 13 de diciembre de dos mil veinte es que yo me acuerdo que muchos streamers no que muchos me van a decir pero es que en playstation 4 no corre es que tienes que tener una pc infinitamente mejor oye vete a la mierda hermano si una persona quiere jugar en consola juega en consola si quiere jugar en computadora que juegue en computadora pero no tienen que dar igualdad de condiciones no tienes que ser que en computadora te vaya mejor que en consola sabemos que en computadora corre mejor que en consola todo mundo lo sabemos pero a mí no me vas a meter el cuento chucha de tu madre porque a mí se me salió del alma tú no me vas a decir que yo me tengo que comprar una computadora que cuesta cinco mil dólares por encima de que ya tengo una consola de playstation 5 donde se puede jugar el mismo puto juego ok y eso es así y pasó con playstation 4 porque en playstation 4 fue una porquería de juego con la mayor cantidad de bugs que te puedes imaginar ya lo vas a ver en este video con una cantidad de mayor increíble de bugs tremendo hermano o sea recordar Cyberpunk yo me acuerdo que muchos streamers iniciaron ve vamos a jugar Cyberpunk 2077 a los cinco días dejaron el juego nadie lo completó después de un año después de que lo volvieron a jugar hasta incluso en PC en PC donde corría mejor muchos reportaron fallas yo lo voy a decir el juego en historia porque tiene historia el juego de historia es muy bueno es buenísimo pero si me vas a dar una buena historia con una mecánica hecha mierda no me da nada te voy a dar un ejemplo es como que tú juegas en el FIFA tú pateas al arco entra el gol se ve se ve que entra el gol y te dice que no es gol porque se fue afuera o sea a mí no me vendas eso por favor eso sería en vez de humos eso sería en vez de humo y creo que hay que pegar en una huella a los amantes de CD Projekt por lo que es el truño punk quiere decir el cyberpunk 2077 claro es que en la época de 2020 era una porquería ojo para los que no se estén confundiendo antes de que alguien siga diciendo pero es que eso ya pasó ahorita de ser el punta regado no estamos recordando lo que pasó en ese año que ese año yo me cabría hermano yo estaba emocionado yo dije a mi papá papá me quiero comprar quiero que me compre el cyberpunk lo reservé en disco lo reservé en disco que pasó cancelé la compra y no dejé y me devolvieron el dinero porque en el momento que yo me enteré que para la versión PlayStation 4 iba como a la mierda se ha reventado de PlayStation de que puta me sirve esa es otra que puta me sirve pero no es que te tienes que comprar una computadora que cuesta 5000 dólares pero te cuesta 1000 dólares y te pones una tarjeta gráfica esta es la mierda tengo una consola tengo una consola de última generación donde podemos jugar el mismo puto juego para qué mierda quiero una computadora pero es que te va a ir mejor optimizado y toda esa mamá no hermano tengo una consola que ahí puedo jugar lo mismo que yo tenía la PS4 ahorita tengo la PS5 que XALE ponga de ir mejor en PS5 pero a mí no me metas el dedo por el codo yo no voy a comprar una computadora por un puto juego por qué voy a dejar una consola donde ya tengo todos mis juegos comprados y comprarme una computadora por un puto juego por qué voy a hacer eso si fuera millonario obviamente me compro una computadora si fuera Stone Star y toda esa vaina un montón de consola juego todos los juegos del mundo pero ahorita que yo no soy millonario para qué puta me voy a comprar una computadora eso sí es verdad y comprarme los mismos juegos que es GTA en Minecraft porque también están saliendo juegos de Playstation a computadora para mí me parece de puta madre pero en computadora te tienes que comprar los juegos otra vez porque ahí no te acercan el disco exacto eso sí es verdad entonces para qué mierda me voy a comprar una computadora donde ya tengo una consola donde puedo jugar tranquilamente a dos videojuegos y optimizada tras eso Playstation chipiada diciendo y hue puta hermano Xbox que tiene más potencia tuvo fallos el juego pero aún así salieron adelante los manes joder a mí me vale yo os voy a poner captura de todo lo que estoy viendo porque pues por ejemplo aquí en Playstation le han puesto un 10 directamente mira aquí le pusieron una nota de 10 y pone plataforma Xbox Playstation 4 PC y escucha lo que va a decir Calvo escucha le han puesto un 10 y el juego para ellos no tiene fallos para ellos el juego está perfecto bien eso es Nerdistation gente que bueno pues puedes decir le puede gustar más le puede gustar menos pero un 10 no tiene ningún videojuego un 10 no se lo merece ningún videojuego porque todos los videojuegos pueden tener algún defecto y un defecto ya puede bajar la nota esta misma gente son los que le hay juegos que pueden tener 10 o lo que sea por ejemplo yo he visto el God of War Ragnarok es de 10 a ver el God of War es buenísimo pero tampoco es un 10 para mí el God of War Ragnarok es un 7 de 10 tiene muchas fallas en historia muchas fallas en jugabilidad yo me entiendo aquí tengo una difícil decisión ahorita que estoy en el fútbol perdón por interrumpir ahorita que estoy en el este del fútbol y toda esta vaina ahorita me hice el este del este 87 más y mira la captura que te voy a mandar ahorita de lo que me salió ahí usted ahí usted dígame señor qué opinión qué opinión general ahí le mando fotito le mando la culpa para todos ahí está sin querer ah pues coge a Obrac ya está perfecto tienes a Griezmann tienes a Llorente tienes a Ademar Obrac ya está ya está me hago mitad del Atlético de Madrid ya lo va bueno lo acabas diciendo ¿no? un juego que tenga un 10 ¿sabes qué juego merece 10? o sea ¿qué juego merecería un 10? en tu humilde opinión Red Dead Redemption 1 de PlayStation 3 Red Dead Redemption ese merece un 10 ¿ok? en mi opinión yo no veo ningún fallo en mi opinión de verdad bajaron la nota algunos juegos por tener algún bug casual sin embargo eso es verdad hay empresas que ponen 10 a un juego que está lleno de bugs y y hay otros juegos que solamente tienen un fallito y le ponen un 7 de 10 digo que de tonto eres gilipollas Cyberbug por ejemplo lo que hicieron a España más morales fue horrible ya vas a ver el Cyberbug 2077 al juego de los bugs al juego que más bugs tiene le han puesto un día si a un juego le dices no es que tengan algunos bugs y le ha bajado 3-4 puntos de nota a este bájale también bájale también cerdos es que están siempre igual ahora ahora Hobby Consolas dice uno de los mejores RPG de la generación no te lo niego puede ser uno de los mejores puede serlo habría que analizar respecto con otros y habría que ver realmente si es uno de los mejores o no eso indiscutiblemente creo que puede ser uno de los mejores pero lo catalogan como análisis de una obra maestra obra maestra un videojuego que se está riendo de nosotros una cosa que os quiero decir a todos claro los creadores del juego no se rieron o sea nos llevan una patada en el cuero dos manes porque era el videojuego más esperado con los avances que tuvo que era increíble gráficos de 100 para que para que para que cuando salga en Playstation 4 parezca un juego de Playstation 2 perfecto ahí simplemente perfecto la mayor patada en el cudo de historia hermano literalmente es eso cyberpunk con cyberpunk se está riendo de todos nosotros no compréis y atención lo digo así no compréis ahorita si se puede comprar lo que pasa es que ya no cuesta tanto como antes creo que está gratis en el Playstation 4 ¿verdad? sí pero es la versión de Pro no es la completa si no ahorita toda la gente estuviera a fumar y le meto todo ese cyberpunk así es cyberpunk hasta que no arreglen el videojuego hasta que no se esfuercen porque esta gente se están riendo de todos nosotros las versiones de Playstation 4 y Xbox One están rotas no funcionan se está mirando y resulta que en Playstation 4 ya ha salido la versión 1.04 pero es que en Equipo One en esta consolita que tengo aquí atrás tienen la versión 1.02 en Equipo van más atrasados que en Playstation ¿eso qué es? que están haciendo lo mejor con Playstation para que tengan mejor no porque pues en PC ahí es donde va bien y resulta que es muy curioso Cyberpunk va bastante mejor en Playstation 5 y en Equipo Series X lo que quiere decir es que no está optimizado el juego no van a optimizar el juego han hecho el juego lo han hecho lo han hecho pero no está optimizado pero no está optimizado o sea o sea si va bien en computadora en Playstation 5 o Xbox One ¿para qué mierda lo sacas en Playstation 4 y Xbox One? ahí está ahí está tenemos la serie X tenemos la Playstation 5 y me vas a dar un huevo de mierda o sea como decir para hacer Playstation 4 y Xbox One a la mierda que se pudran justo en el año donde recién salió la Playstation 5 donde si quieres 50 personas en el mundo solamente se la han comprado y otras 50 personas en el mundo la han recibido regalada perfecto donde donde recién salió la Playstation 5 y la serie X donde recién salieron o sea ¿qué? cuando la gente todavía está disfrutando al principio cuando la gente está diciendo me voy cada dos años más con la Playstation 4 y ahí me cambio la Playstation 5 que eso fue lo que hicimos nosotros mira mira lo que me pasó a mí pues yo yo desde que tú te compraste tu play yo un año después me la compré y así que esa vaina me duró como 5 años y aún así ahí está ahí está en el hall de las consolas lo han hecho jugables lo han hecho gol de principio a fin que sea jugable pero no lo han optimizado una mierda no lo han optimizado una mierda porque no paran de salir bugs a Troche y Moche he estado viendo por ejemplo un directo de 3 horas de Antonio Aganda mira Gameplay mira Gameplay mira Gameplay me cago en la puta se sube un carro y se va abajo del mapa no hay nada de bien la gente está volando es que las colisiones de los coches no funcionan mira se sube el auto y se va abajo del mapa del carro perfecto funcionan a veces el arma el arma cuando dispara a veces desaparece como disparas eso si es funcional y dispara y tal pero no hay arma y después pego unos saltos de hecho he estado viendo otros vídeos son la polla tío hace unos saltos que corren rapidísimo que vuelan por ejemplo coges un tío lo dejas en suelo y explota o por ejemplo coges un tío muerto lo coges del suelo muerto y de pronto revive no está bien hecho el juego agarra un tipo muerto y revive algo surrealista o sea tendría si es una mecánica del juego pero no te manda a gastar más balas no lo está se han enfocado mucho en ponerle tetas a una tía claro se han enfocado en poner tetas porque todo lo que no saben en el juego hay desnudos mejor menos detalles hermano eso entre nosotros nomás eso en el juego tú pones gameplay y es así cuando tú creas un personaje y tú pones la versión femenina la amante sale desnuda en serio y hay una escena de sexo en el juego o sea tú estás en primera persona mientras la otra te está cabalgando así yo no me lo estoy inventando eso es así bueno eso es verdad las cosas que pasan en este mundo son de locos hermano dicho de otra forma y polla ¿vale? ah sí también han puesto un penes se han enfocado mucho en eso pero no se han enfocado en terminar el juego ponme los detallitos que tú quieras para la personalización pero no me acasen esta mierda y no la catalogo como una obra maestra ¿esto qué es? huele a peste aquí huele a mucha peste don Amador don Amador ¿qué pasa? no huele un poco raro aquí de momento la peste es esta gente le ha puesto un 10 en Hobby Consolas le han puesto vale sí los catalogos como obra maestra no tiene por supuesto nada malo y bueno escucha un análisis le han hecho aquí un reportaje que flipas un 98 lo peor la banda sonora no cuenta con un tema principal memorable tendremos que comprobar como rinde las consolas actuales tendremos que comprobar como rinde tendríamos que comprobar como rinde las consolas actuales o sea probaste el juego ¿qué? ¿en Playstation 4? y te fue de puta madre y tú la cantabas como una obra maestra no vete a la mierda vete a la mierda no mete tus billetes ahí ahí hermano ahí o en PC o en PC deja ver o sea que no lo han probado han probado la versión de PC se ponen un 98 te dicen ah claro prueban la versión PC y lo ponen como el mejor juego de la puta historia así y no saben cómo va con todo así dicen los hermanos pum se fue volando y lo peor tendremos que comprobar o sea que te lo ponen como excusándose de oye no estamos comprados no no cabrones no menos mal que lo estéis comprado cerdos de mierda qué coño está pasando aquí qué coño está pasando con este juego porque después con otros de otras marcas no pasa nada después con otros juegos de otras marcas no pasa nada y el juego sale y le pueden cascar la hoja que le casquen y si tiene bugs lo mencionan y si no rinde bien el tema de resolución de frames lo dicen y y le joden las ventas entonces ¿qué está ocurriendo aquí? yo lo que creo es que estoy viendo yo lo que creo es que esta gente no quiere que CD Projekt pierda ventas o no quieren porque es como su bueno ahí pueden ver el video completo porque tampoco lo vamos a ver entero ¿no? pero ahí tiene el video completo aquí el canal aquí lo pongo el calvo calvo gamer suscríbanse a él calvo suscrito obviamente se puede suscribir a su canal su canal es muy bueno ¿ok? calvo así que vamos con phrase cyberpunk muy bien pues bueno esa fue nuestra historia con cyberpunk estábamos hablando de GTA pero nos fuimos para la cyberpunk mira tú las cosas que pasan en este directo solamente pasan únicas solamente pasan una vez en la vida